Zárraga ve donde anda jugando con la pelota Le roban el esférico, va a venir el primero de Puebla En el pescado, llevaron la penitencia Warby El gol Puebla madrugó La defensa de Mazatlán Aquí vemos la repetición Hablando de imprecisiones Pues aquí está una más Sí, se equivoca ahí en el pase, en la recepción Michelle Guerrero Y agarran desprevenida a Mariana Zárraga Que trata de salir ahí